¡Qué fuerte! ¡Dale, Pipe! ¡Sos vos! ¡De espaldas lo vi! Están lloviendo estrellas alrededor de mí y me pregunta ¿Qué fuerte? ¿Sabe que se te va a caer? ¡Qué fuerte! ¡Salud a usted, Pablito! ¡Salud! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Buenas, zurdazo Muy bueno, venga ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Lo grabaste? ¿No lo vi? ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Papá! ¡No! 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 La mañana que yo me encontré filmando No, es nuestro No, es nuestro